Música Y se construye, la droga se ve, y se distribuye, y se me doy el sombre, y también se duye, a mí no me matan, ni me sustituyen, soy el discurso de los mensajes negativos, desde los 52 que me ha salido, me describo, un árbol de marcha y lo agresivo, y tengo amigos y testigos, a ver todo el pueblo, escribo, escribo los balas de la laguna, o de la pista circular, cuando se hace bala luna, y postura, el gobierno de marcha se denunan, que se haceUN Daytona, que son con este recepciona, me vacuna, una óxido de motivación, no te voy a explicar, o como tiene mi visación, al corazón es a nuestro Taliban en todo el corazón, por eso en mí empecé al tiro, no se encuentra esta canción, no viva, algo básico, Solo es pasivo, soy el destino, justo el destino Quien es el destino, yo no las digo Gracias a ti, papá, chico Soy el más rico, no es el destino Quien es el destino, yo no las digo Gracias a ti, papá, chico Oye, para ti me falta la victoria Este momento de fin y fin, no es historia Me he saboreado los anteriores de la rosa Desde que me vio amaventando La preparatoria con un miedo y sin miedo Precúpan la mano porque me dicen Saber lo desespero, como digo Y mi cuerpo no me lo entiendo Una vez me pegando los pies del suelo Para tu vuelo, me tengo a decirlo Que no te acerco, ya tengo una cosa No te preocupo, a mí me perdemos Me firme el mandolero, como digo Y el destino, yo no te saco Me apoye a los t Madreadanos Adelante como decirte yo Y mialingo que te acerco Le doyme salavita, puguante el camión Y si te acerco por tu觉得 Y yo me lo pienso Paso a paso, solo despacio No es preciso, no es preciso ¿Quién es el pico? No es motivo, no es motivo Gracias al micro No es motivo, no es motivo No es motivo, no es motivo ¿Quién es el pico? No es motivo, no es motivo Gracias al micro Escucha, gracias a la gente que está acabando Gracias a la gente